Hola, voy a empezar a grabar el video de una caminata a lo largo de todo este recorrido, mira Una caminata de 15 minutos Siendo las 11 y media de la mañana Bueno, empezamos la caminata y saludos para Jacinto de México El suelo está un poquito caliente, recién está calentándose Una de las preguntas que Jacinto me hizo para responder en este video era de por qué camino descalzo La pregunta que todos se hacen Amigos, familiares, conocidos Bueno, yo, mi persona, formo parte de la página de CityFed Es chicas descalzas Una página de Rusia Bueno, y también, perdón, es que he llegado a otras páginas Que compartimos fotos, videos con otras chicas extranjeras Igual, gustan de caminar descalzos Algunas siempre, algunas cuando puede Porque les gusta Que se siente bonito, mira La arenita La arena, por ejemplo, relaja Acá hay un poco de tierra Justo el quería ¡Ah! Barro Tierra Ahí está lo que querías Justo encontrar ¡Ah! Ahí está Él justo en el asito me puso que Que ponga Pies bien megritos Con los En la tierra húmeda Se siente ¡Ja, ja, ja, ja! A mí se gusta Agüita La bando Mejor te enoja Mira Pata de hija Ya, vamos Seguimos con la cámara Mira, aquí El animal El animal y es un día despejado un poco hacia abajo vamos a ver el panorama es un panorama de la ciudad de Ayacucho mi ciudad natal en mi país todos todos ya se va secando el robo me está tocando un piso un piso a la chica 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 y un piso a la chica que tú y yo no sé todo Cuanto más pequeñas las piedras se relaja más ¿Cómo se llama este barrio? Este es el barrio de Río Seco Río Seco, porque el río se saca, es un hombre muy original ¿Y seguimos? ¿No era perro? ¿No era perro? ¿No era perro? A la página en la que pertenezco, hay del Perú, son pocas chicas todavía Las que más se están animando son de Lima y una amiga de Arequipa Las dos, de acá todavía del Perú y poco, no es mucho Las chicas que más caminan descalzas, ustedes sabrían, son las chicas de Rusia, España Ellas son las que más impuesto esta moda y este estilo de vida Yo no siempre camino descalza, pero cuando puedo lo hago Y es bonito, siente relajante ¡Felizaje! ¡Lo! ¡Tú, te vas! ¡Nos vemos! ¡Aaah! ¡Pu, te vas! ¡Jú! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No me parece que se comprimió la divana! ¡Aaah! ¡No me parece que se pone así! Cuando camina despierta se tiene que tener cuidado de lo que se hace. Tierra oxidada, siempre un poco bien. Se ha movido. Prevención. Esta parte es seco. No hay oro. ¿En qué época del año estamos ahorita, Dani? ¿En primavera? Primavera. Primavera debería ser. Amiguita. Estas piedras son las más chiquitas. Son montiagudas. Es un día caluroso. Siendo calor. Estos son las más pequeñas. Estas son las piedras. Estas son las más pequeñas. Estas son las... Pero no las voy a ver. Esa piedra es grande Y están calientes Están bien calientes Son piedras grandes Todo este camino es así Empedrado Seco Esa planta de acá Bueno, la decimos cabulla Está muy al fondo Tiene espinitas Enrededor de la hoja Las secas ya no tienen Tiene que ser fresco Para que se note las espinitas Gracias. Esta parte ya es más arena, y menos piedrita ya, arena blanca con piedrita. Sigue siendo ríosico. Sí. A ver, voy a tratar de esperar aquí, ¿eh? ¿Me alcanza? No, corrí, a ver si se va a ver. Ya, corrí. Ya. Sigue. Mala idea, hay perros. Se han asustado los perritos, no podemos correr. ¡Ah! ¡Ah! Prende, prende. Cerca. Te comenté que siento que yo también voy a ir amariñando teña en el país y hacemos algunos pasitos como este, doblando los dedos, algunos pasitos así. Es por la práctica, ya no duele con el tiempo, ya no duele, podemos hacer así, rápido, acércala lo más que puedas, mire, doblamos los dedos y ya no duele, ya no duele con la práctica. O hacemos esto y no duele, es parte de los pasos. Por eso a veces caminar descalza nos ayuda también para endurecer, en este caso serían los nudillos, bueno, sentarlos todo. Ya, me despido, un enfoque más sencillo de cada pie. Te despido, ahora sí, saludos desde el Cucho para México, para ti Jacinto. Adiós, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.